¿Qué es la educación de la educación? Y ya llevamos un tiempito haciendo varias charlas y hoy era el momento ya de que trajeramos a profesores, maestros de primaria y profesores de secundaria que estuvieran de verdad llevando este tema a las aulas. Y tenemos el lujo y la verdad es que se lo agradezco muchísimo que hoy estén aquí a Paulino Pumarejo que es maestro, bueno técnicamente es profesor de secundaria, pero da clases tanto en primaria, en infantil como en secundaria, en Los Ángeles Custodios. A Luz González, a José Manuel Zavara y Benito Gutiérrez que vienen los tres del Instituto Zapatón de Torre la Vega, aunque Benito ya está jubilado y ahora se dedica a dar clases de español para personas en busca de asilo. Y nada, simplemente queríamos hacer esta actividad para dar a conocer experiencias educativas en las que se traten estos temas y simplemente que sea un ejemplo referente para todos nosotros que nos dedicamos a la educación y pensar que es posible hacer todo esto. Así que nada, me callo y les doy la palabra. Así que si quieres igual no sé si iba a empezar Paulino o como queráis, vamos. Bueno, yo exactamente no, pero nosotros. Quizás convenga decir antes de todo que las reflexiones que vamos a poner en común, que os vamos a contar, son reflexiones hechas desde la escuela pública. Esto es importante decirlo de entrada, son reflexiones desde la escuela pública para la escuela pública. Bueno, no sé en otros contextos, aquí tenemos también un compañero que va a hablar también de otros contextos, de contextos, colegios concertados, colegios privados. Bueno, nunca, nunca he trabajado en ese tipo de colegios y no sé cómo este tipo de cuestiones podrían ser llevadas a cabo. Pero bueno, os vamos a contar qué es lo que hacemos, aunque esto necesita un preámbulo, un preámbulo que tendría que ser más largo, pero que necesariamente tiene que ser breve y vamos a tratar de ajustarnos al tiempo al tiempo de que disponemos. José Manuel va a tratar de explicar qué hacemos y va a tratar de establecer algunas diferencias entre lo que hacemos y tal vez lo que debíamos hacer, que no coincide exactamente una cosa con la otra. Y a continuación yo os contaré cómo transformamos didácticamente los elementos base de una plataforma de pensamiento como la que él nos va a contar. Y por último, Luz, que es la parte más interesante, va a contar probablemente lo que os guste más, que es qué hacemos en clase, qué cosas concretas hacemos en clase. En todo caso, bueno, pues esperamos que después haya lugar a un intercambio de opiniones, a preguntas. ¿De acuerdo? Cuando quieras, José. He puesto las expectativas al caso de una plataforma de pensamiento, eso me ha mal. Bueno, yo he utilizado eso un poquitín como un apoyo. Una de nuestras prácticas es qué hacemos como profesor y cómo nos definimos como profesores. Y evidentemente, pues pongo ahí unas cositas y va. Puede ser más o menos una vocación, puede haber más o menos un interés. ¿Quiénes nos hemos dedicado a esto? Pues la verdad, unos teníamos un nivel alto, otros no existe esa vocación. Sencillamente es una profesión, un hecho político-administrativo, ¿no? Sacas unas oposiciones, entras, impartes clase y como decía un compañero mío esta mañana, para esto nos pagan, para corregir esas menores por la tarde. Igual. Se lo dijo, ¿eh? Tiene que ver con una historia, con una experiencia que hemos tenido todos como docentes. Yo tuve la suerte hace 12, 13 años de coincidir con Benito y a partir de ahí, pues bueno, cosas que ya bullían dentro de uno, pues se materializan, se formalizan, se quitan ciertos miedos. Y tiene que ver también con una idea, una imagen profesional, ¿no? Dice, ¿tú para qué te haces profesor? ¿Qué intención tienes a la hora de esto? Con el salario de fin de mes está bien, todo lo va a mandar con tonterías, pero también hay una parte de cómo contribuir a una creación de ciudadanía, ¿no? Por ejemplo. Y esa parte sí es importante. Podrían ser muchas más cosas las que entraran entre esos cinco elementos que puse ahí, pero los quería resumir en un par de cositas. Nosotros como profesores, y no solamente como transmisores o como instructores, necesitamos un par de cositas. O ejercemos continuamente y a diario un par de cositas, decisiones. Sobre qué enseñar, sobre qué material vas a utilizar, sobre qué grado de consecución vas a exigirle a cada uno de los chicos y de las chicas. Y hacemos ese ejercicio crítico continuo. ¿Qué hacemos eso? Pues bueno, esto va a funcionar, esto no. Esto vengo con no sé qué historias. Cuando estamos de vacaciones casi todos nos reconocemos tirando fotos o buscando materiales para si alguna vez lo utilizas en clase. Jamás se hace, pero todos seguimos cometiendo el mismo error. Porque no desentonas, no desconectas. Y luego había una parte que nos hemos discutido mucho en este tiempo, lo de la neutralidad. El Imparcial era un periódico que, joder, hacía un hora su nombre. Era de extrema derecha el hombre. Y esa parcialidad que a veces nos cuentan en los medios, los libros de texto, a veces está teñida de un montón de ideología que no. Para eso me refiero a esa renuncia al principio de neutralidad. Claro que es ideológico lo que se proponen los libros de texto, lo que se proponen los currículos y, ojo, también lo que propongo yo, lógicamente. Es solo que yo no conozco toda la ideología o todas las intencionalidades que tienen estos que nos proponen y, sin embargo, sí se pone la mía. Y sí se me creo medirla o, por lo menos, soy consciente de que tengo que medirla. También la educación es un contexto. De eso os va a hablar más bien y tal vez, ¿no? Y hay veces que los contextos no solamente son los marcos legales que pongo ahí. Hace años tuvimos la suerte de tener una administración, bueno, unas personas dentro de la administración que hicieron que haber una frase dentro del currícula y nos dijeron, tendréis libertad para ordenar los principios curriculares como os venga bien. O lo hicimos. Ya lo veníamos haciendo, ¿eh? Pero esta vez que nos habían autorizado, dios, mira, estupendo. Esta vez, con la nueva normativa, la ONCE, ese contexto se ha reducido. De hecho, estamos haciendo cosas ahora, no sé cómo decirlo, clandestinas casi. Esto... Entre cómo se organiza un feudo, que vete a saber dónde, o cómo hacemos las cosas que hacemos en nuestro instituto, y por eso. Los contextos también son más amplios. Los contextos tienen que ver también con qué tipo de alumnado tienes. Los contextos tienen que ver también con qué tipo de centro tienes. Qué tipo de apoyo te van a realizar. Qué tipo de zancadillas te van a poner en un centro. Que existen, ¿no? Cuál es la política que se lleva dentro de cada uno. Esos contextos son muchos. Las familias. Qué nivel de exigencia van a proponerte. Cuántas veces menos hemos tenido que ver. Es que yo no controlo lo que hace mi hijo. Chico, perdona, pero no eres tú quien tiene que controlarlo. Esto es cosa mía. Tú ya hiciste tu escolaridad, le toca a él. Nosotros siempre apostamos por una, bueno, no siempre, y nosotros. Los departamentos cambian. Eso te contesta. Nosotros somos cinco y ahora mismo nos quedamos dos y medio haciendo... El medio porque tiene media jornada. Nos quedamos dos y medio, pues, haciendo unas cosas un poquito menos convencionales. Nosotros organizábamos esos problemas sociales relevantes. Que así dicho, suena bonito, suena hasta complejo. Y un problema social relevante venía a ser aquello que se interponía entre mi derecho y la consecución de ese derecho. Proponíamos cosas que también pudieran introducir cosas del currículo que no se separaran demasiado. Introducíamos que pudieran ser cosas próximas al alumnado. Que pudieran tener interés para ese alumnado. Que nos permitiera, pues, manejar instrumentos conceptuales e instrumentos metodológicos básicos para ello, ¿no? De describir, apuntar, el panel. Y que pudiera dar una imagen, como decirlo, positiva, óptima. Un ser capaz de pensar. A chiquillos que tenemos en el zapatón, que bueno, ya ha venido gente de otra extracción. Porque tradicionalmente nos hemos nutrido de niños con dificultades y con familia socioeducativa, de nivel socioeducativo. Y, pues, la verdad es que hemos tenido éxito. Yo os ponía aquí, claro, una parte complicada es, ¿cuál es el interés común de 20 paisanos? ¿Cómo definir una realidad que nos pueda sugerir, que nos pueda ser atractiva para 20 personas? Esto es complicado. Bueno, ¿cómo elegir esos contenidos? Ah, bueno, potencias, eso me cortó. Buscábamos como problemas sociales también aquellos que tuviesen un nivel de exigencia fuerte. Que no fuese un Walt Disney, vaya. El problema este se resuelva pintando ositos. Y el perdón, ya sé que no. Esto, esto es otra cosa. ¿Cómo elegir los contenidos? Y cómo apostar. Bueno, aquí no nos vamos a ver por qué metodología o cómo enfocarlo. Eso lo hará un poquito más luz. Y nosotros defendíamos, a ver, nuestro papel como profesor, la validez de nuestra profesión. Siempre hemos hablado en el departamento muchísimo, muchísimo, sobre, venga, nuestra profesión no es traducir libros de texto. De hecho, no manejamos libros de texto. De hecho, nadie en nuestro departamento maneja libros de texto. O sea, llevamos varios cursos, incluso aquellas compañeras que son un poquito más, como decirlo, canónicas. Más tradicionales. Esta parte sí que la hemos tenido. No existen materiales estándar, sino que vamos a ir manejándolos y apropiándonos de ellos. Luego, eso nos facilita un margen alucinante a la hora de decidir cómo, qué, por qué, cuándo, incluso al establecimiento de nuestros propios ritmos. Sí que, claro, para elegir lo adecuado, hay una cosa que yo llamo ahí intuición, que igual no es tanto. Igual se asemeja más a experiencia, ¿no? Una experiencia que siempre hemos compartido. Una experiencia que siempre ha sido debatida, siempre ha sido contrastada con los demás miembros del departamento. De hecho, cuando nos vienen incluso alumnos de máster, y los alumnos de máster forman parte ya del departamento. Tienen voz, tienen participación, tienen capacidad para criticar aquello que estamos haciendo. Evidentemente elegimos aquello que conocemos. Y cuando no lo conocemos, pues leemos. Y nos informamos, y nos formamos un poquito, y con aportaciones de uno, con aportaciones de otro, con aportaciones de otro. También de los propios alumnos, empezamos a establecer un proyecto. Un proyecto que necesita flexibilidad, que necesita una duración, que necesita un tiempo adecuado. Normalmente nuestras unidades duran un trimestre completo. No son unidades de dos semanas. Bueno, si las cosas latinden la A, vale, y dura una semana, pero esto se escapa un poquito. Y necesitamos, pues eso, tiempo. Y sobre todo, autonomía. Ha sido algo que siempre hemos defendido. Por supuesto, en los trabajos. Había una anécdota de Benito, en donde un conserje en un instituto anterior le decía que tú trabajabas mucho porque hacías muchas fotocopias, ¿no? Con sextas cosas son los conserjes más que... Vale, estuvo. Y esto suena como muy, para decirlo, muy de programación, ¿no? Queremos asegurar aprendizajes significativos, queremos potenciar en el aula situaciones que favorezcan el diálogo, incluso cuando no nos gustan. Y hay gente, pues, que tiene unas posturas que ideológicamente cojo igual de legítimas que las mías, que son muy alejadas de la mía y, sin embargo, se va proficiando. Nuestras clases son movidas y, sin embargo, no hay problemas de disciplina. Luego, la participación sí que es activa. Potenciamos situaciones en las que el alumnado actualice sus conocimientos. Tú conoces una cosa, pero el otro te está diciendo, te está diciendo, te está diciendo, hay pruebas que vienen con no sé qué, bien, por chau. Has entrado. Entras dentro de esa línea. Modificamos, por supuesto, las situaciones repetitivas, rutinarias, los modos de aprendizaje, continuos. Yo, por ejemplo, los niveles bajos no hago un examen y hace un maten. Eso lo tienen claro. No hay tarea ni para casa, ni exámenes en el aula. Hacemos otra cosa. En segundo de bachillerato, pues, no hay más, ¿no? Existe ahí una prueba que está así que... Exigimos que nuestros alumnos participen. Y que no sean tareas que se resuelven viendo la televisión o... Si no, 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 aquellas producciones que tengan, bien sean 5 o 10, las tres líneas que sean tuyas, que sean intensas, que hayas producido. Bueno, esto te ha dicho lo de antes, promovemos actividades que favorezcan y ponemos de manifiesto que tus unidades nunca están acabadas, me dicen. Nunca acabamos un tema, nunca acabamos un ejercicio. Siempre nos dices algo más, digo, el corcho, claro, se acaba. Es que los problemas no se acaban. Se debaten, se discuten y a ver cómo resolvemos o cómo sobrellevamos. Por cierto, les molesta un montón. La cosa tiene que tener un fin con él. Como las películas americanas. Como las películas, igual. Y un fin de película. Cuando les pones fin europeo que no se acaba bien, no acaba mal. Y tenemos una cosa muy clara. Los chicos y las chicas que tenemos enfrente son igual que yo. Tienen un conocimiento de las cosas que es igual de legítimo que el mío. Que puede ser menos completo. Como el mío. Yo no doy lecciones y yo no tengo el... A ver cómo decirlo. El caldero lleno de conocimientos. Me faltan cosas. Yo muchas cosas soy un ignorante y también se lo digo. Pero que hay una serie de métodos para continuar limando un poquito, si quieres, esa ignorancia. Los críos y las crías entendemos que son seres inteligentes y competentes. A veces hasta nos asombran. Que tienen conocimientos que dentro de lo curricular no caben. Tienen un discurso de las cosas. Pero hasta desde pequeñitos, desde cinco, desde seis, desde siete años, tienen su racionalidad. Tienen que puede ser equívoca, ¿vale? Que puede ser contradictoria, ¿vale? Pero entramos en ella. Que su conocimiento, claro, como el mío, también. Y que necesitan y exigen contrastar, ordenar, como decía Pablo Cuello, leer su mundo. Exactamente igual que yo. Necesitan situarse dentro de eso. Oye, yo no. Freire. Freire, perdón. Pablo, me mata a ti. Perdón. Que si era otro. Digo yo, no. Y con estas, pues nos vamos a nuestras clases. Yo en este caso, pues puse los valores, las clases que estoy dando, ¿no? Valores éticos, historia del arte y mis dos cursos de FPV, que son deliciosos. Y, por ejemplo, después de esto, pues hacemos varios temas. Yo he cogido algunos de los que hemos hecho en terceros de diferentes años. Podríamos haber puesto el miedo que hicisteis el año pasado en el primero de bachillerato. El que estoy haciendo ahora, que es cómo nos educan en la masculinidad y en la feminidad. Lo estoy haciendo con chicos de FPV. Y con chicas, perdón. Que son los nuevos grupos. Y hemos trabajado, pues, cosas de estas. ¿Por qué hemos venido al instituto? El año pasado yo soy español. ¿Qué vamos a hacer de mayores? La basura, la moda, el tráfico. Y lo relacionamos con, de acuerdo, de algún modo, cómo ordenar los bloques curriculares que nos exigen. Hacemos cositas de estas y tocas diferentes elementos. Evidentemente, no todo. Pero evidentemente, como el currículo oficial, tenemos a todo. Y en esto... Pasamos el tiempo. En esto pasamos el tiempo, digo. En esto pasamos el tiempo, sí. Ya menos porque nos falta uno, pero... Hace muchos años, en los años... A principios de los años 90, ¿dónde está María Ángeles? A principios de los años 90, cuando estábamos de becarios en la Universidad de Cantabria, yo, empezábamos a trabajar con esto de los problemas sociales relevantes. Y como éramos muy osados, íbamos a dar clase a los centros de profesores. Y se nos sentaban enfrente profesores que llevaban ya mucho tiempo en las aulas, en el Tajo. Y recuerdo que... No sé si fue en Villarcayo, un profesor me dijo... Benito, esto de los problemas... Entonces llevábamos como muestra una unidad didáctica que se titulaba Se busca piso. Una unidad didáctica que dio lugar a una tesis después de Jesús... Jesús Romero hizo su tesis sobre ese asunto y que nos había llevado, pues, dos años elaborarla. Y me dijo, claro, esto está bien. En realidad, esto está muy bien. Pero, claro, es que todo este esfuerzo... ¿Y si el año que viene se soluciona el problema de la vivienda? Esto era hacia el 92 o el 93. Entonces, bueno, lo mismo que habría plantearse sobre esto, si el miedo como control social puede quedar un día desfasado, fuera del lugar, ¿no? Bueno, me gustaría enlazar con lo que ha dicho José Manuel, diciendo que para nosotros, para mí al menos, el currículo es un territorio de confrontación. Estamos en esta vida para luchar, estamos en esta vida para, en las aulas, en los claustros, en las sesiones de evaluación, en las escaleras, en todos los sitios, dar testimonio de que es posible hacer las cosas de otra manera. Y como decía José Manuel, de que los alumnos son el otro legítimo que tenemos frente a nosotros. que es legítimo, entre otras cosas, porque nos da sentido, porque hace que nuestra profesión tenga sentido. Es decir, que el seso estaba cuando yo decía, utilizaba el término plataforma de pensamiento, pero hemos hablado de, hemos dado un repaso ligeramente a cuestiones ontológicas, por supuesto a cuestiones sociológicas también, y también a cuestiones morales, porque por alguna parte decía que la enseñanza no es neutral, ni debe ser neutral, ni debe ser neutral, la enseñanza no es como el agua, en el supuesto de que la, de que hubiere agua con esas características de incolora, inodora e insípida, ¿no? Bueno, no es así. Bueno, pero yo lo que quiero contaros es, lo que quiero contaros es, esto que pone vorágine, por ahí, sí, lo que quiero contaros es, ¿cómo pasamos de ahí a lo que va a contar después Luz? Porque Luz va a contar lo que trabaja en clase con los alumnos, pero yo quiero marear un poco más la perdiz, y haceros partícipes de las reflexiones, que digamos, es uno que pone contextos. Aquí a mano derecha, arriba. Ah, vale. Ahí. Este tiene más colorines que el de José Manuel. Has tenido más tiempo. Dale. Ahí. Bien. El subtítulo quizás sea más, quizás sea más expresivo, ¿no? ¿Cómo convertir un problema social relevante? ¿Cómo convertir el problema de la vivienda? ¿Cómo convertir el problema del paro? ¿Cómo convertir el problema de, el problema de la violencia de género? ¿Cómo convertir el problema del miedo como control social? ¿Cómo convertirlo en materiales educativos? Bueno, hay, esto tiene un componente técnico, pero en realidad es el componente técnico, es muy pequeño. La educación es una tarea fundamentalmente de carácter ético y político. E insisto, el componente técnico es muy pequeño. Es poco relevante, en mi opinión, pero pasa un poquito, por favor. Bueno, yo había pensado deciros que el subsistema didáctico es la cosa más compleja, pero de ese subsistema didáctico yo quería hablaros simplemente de estos tres contextos. Del contexto de transformación, del contexto de elaboración y del contexto de reconstrucción. Bueno, hemos decidido ya que vamos a trabajar en clase, pues, no lo sé, el tema de los refugiados. Vamos a trabajarlo, vamos a trabajarlo en clase. ¿Por qué vamos a trabajarlo en clase? Pues como, pues como que pensamos, como gran chique, el profesor es un intelectual. Y además es un intelectual, es un intelectual observante de la realidad y es un intelectual transformativo. Es un intelectual que quiere transformar, que quiere transformar la realidad. Y con esa disposición busca en la realidad, busca elementos. Luego veremos qué papel juegan los alumnos también en esta historia, en la delimitación de los temas y en la determinación de los temas. Pero el profesor es un observador de la realidad. Y el profesor observa. Eso diríamos que es el momento de construcción del discurso. El profesor selecciona materiales. José Manuel dice, nos pasamos los veranos. Viendo revistas, fotografías. Ahora con internet no, pero yo he quemado cantidad de archivadores con recortes de periódicos, con fotografías, con carpetas llenas de temas, que eran lo que utilizábamos antes, porque antes se hacían fotocopias. Se componían además unas fotocopias, seguro que algunos os acordaréis, que se aprovechaba hasta el último espacio en blanco. Se pegaba uno aquí, otro aquí. Los alumnos no gestionaban aquella catarata de información. Bueno, selección de materiales que propicien el lenguaje de la crítica y de la posibilidad. Esto nos llevaría muy lejos. Baste decir que para nosotros no nos podemos quedar en el lenguaje de la crítica. Tenemos que, que suene muy religioso, pero es necesario combatir el lenguaje religioso. Tenemos que anunciar que es posible un nuevo mundo. Y tenemos que utilizar un lenguaje que haga posible ese nuevo mundo. El lenguaje crea también la realidad. Podemos hablar aquí, si hay lingüistas, si hay especialistas en el lenguaje performativo. La influencia del lenguaje en la configuración de la realidad y en la configuración de las conciencias. Bueno, y en esa... Pasa esto, pasa esto que esto... Esto es un rollo pasa, después ya lo explicaremos mejor. Vamos al contexto de elaboración que es el que nos preocupaba. Y empezamos a ver cosas. Empezamos a ver cosas cuando queremos preparar un tema. No es que empecemos a verlas. Las tenemos ya. Tenemos una información. Hemos seleccionado... Hemos empezado a hacer archivos. Refugiados. Archivo, ya. Ya tengo ahí un archivo en Benito, en el ordenador. Benito, un archivo. Y empiezo a poner fotografías. Y voy haciendo acopio de fotografías. Otro tipo de materiales. Bueno, he seleccionado dos o tres. No sé si hay otra más por ahí también. Selecciono. Va seleccionando fotografías. Pasa. Y va seleccionando noticias. Noticias, en principio, sin una clasificación previa. O al menos yo no trabajo así. Voy haciendo acopio de noticias. Y son noticias de diferente naturaleza. Una se refieren a momentos concretos. Recuerdo que tenía archivadas un montón de noticias de muertes al tratar de llegar a Lesbos. Después tienes estas noticias de amnistía internacional o este tipo de noticias que aparecen en el país que son de otra naturaleza. Esta de inmigrantes o refugiados que los distingue es una noticia, es un comentario que ayuda a precisiones conceptuales importantes. Lo mismo que las noticias de amnistía internacional. Vas seleccionando noticias. Te vas preocupando, que vas preocupando también de otro tipo de materiales. Bueno, has escuchado canciones. Y entonces dices, caramba, aquí no he incluido las de centas cortos. ¿Os acordáis aquella primera de inmigrante ni la de clandestino de Manu Chao? Hay muchas. Hay muchas. Y cuando te molestas un poquito aparecen un montón de ellas. Y vas haciendo un archivo de canciones, un archivo de letras y de música. A mí me gusta siempre empezar con música. Las unidades diásticas que he trabajado. Aquí había seleccionado una, pero como no hay tiempo, no la ponemos. Una de Chambao, que está muy bien. Pasa. Y no solo hay músicas y gente que canta, sino que hay películas. Hay películas y documentales. Y esto es muy interesante, los documentales. Porque también hay documentales de los españoles, de los refugiados españoles. Y ese tipo de cosas que son muy interesantes. Bueno, y en un momento en que tienes una masa crítica importante, ya tienes tanta información que ya no la gestionas. En ese momento hay que poner en orden las ideas y decir, bueno, y a partir de aquí, ¿qué hacemos? Bueno, pues tengo estos artículos para leer, porque estos son artículos de fondo. Empiezas a hacer una clasificación, una pequeña clasificación. Tengo artículos de fondo. Luego os lo explicaré. Porque estos contextos que aparecen, contexto de elaboración, contexto de transformación y contexto de trabajo en clase, en realidad no funcionan así. No funcionan, como lo que dice Freire, como la educación bancaria. No es así. En realidad están tan trabados que cuando yo veo estas cosas ya estoy pensando una actividad. Ya estoy pensando una actividad para clase y digo, uy, qué interesante. Esta película es muy interesante porque se me está ocurriendo que hagan en un plano, luego lo veremos, que hagan en un plano el camino que siguen en Indies World dos chicos familiares. Y cuando veo, cuando estoy escuchando una canción, digo, oh, esto, esto, vamos a trabajar la letra y vamos a hacer letras parecidas. Bueno, quiero decir que estos momentos están imbricados. Pasa. Bien. ¿Qué hacemos a partir de ese momento? Pues, esto sería la parte técnica. Pero ya veis que técnica es una técnica, en fin, doméstica, ¿no? Pues vamos a tratar de formalizar el conocimiento que tenemos en una serie de ideas clave, que pueden ser tres, cuatro, seis o diecisiete ideas clave importantes. ¿Qué son las ideas clave? Las ideas clave son la concreción del discurso sobre el problema que yo he elaborado. Quiero ser capaz de plasmar ese problema en una secuencia de ideas que no solamente tiene la utilidad de ordenar mis ideas, sino que es un elemento para nosotros, para mí al menos, fundamental a la hora de llevar las actividades a clase. Aquí os he puesto algunas, pero sin mucho cuidado, ¿eh? Desplazarse y emigrar es un impulso que tiene sus raíces en la necesidad de sobrevivir o de mejorar sus condiciones de vida. Nos movemos porque hay fuerzas que obligaban y obligan a abandonar los lugares de origen, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto pasa así desde el albor de los tiempos. Esto pasa así porque así el hombre fue colonizando el planeta. Así. Y cuando el sapiens salía de África, pasaba por el Sinaí y por todo eso, no salía de viaje. Salía porque le expulsaban, porque le agredían o porque tenía que marcharse por necesidad. O sea que, a mí me parece que ese es el concepto básico de toda esta unidad sobre los refugiados. Puede no parecer importante y puede que después aparezca olvidado, pero me parece que es fundamental partir de esta idea. Partir de esta idea de que en todos los lugares de la Tierra vive gente que no es de ahí. Que no nació ahí. Me parece que eso es importante. Bueno, algunas son más específicas. La llegada masiva de refugiados a Europa, etcétera, etcétera. Ha enfrentado a las autoridades europeas, etcétera, etcétera. Bueno, la guerra de Siria y la expansión del Estado Islámico. Los países vecinos que restringen el paso a refugiados sirios. El progresivo desmoronamiento de Libia pasa. El uso de las redes sociales que hace que ellos se enteren, que cambien las rutas, etcétera, etcétera. El papel de la Unión Europea. Las que queramos. Cada una de estas ideas tiene un desarrollo mayor, ¿eh? Tiene un desarrollo mayor. Están ahí muy sintetizadas y pierden un poco su sentido, pero tienen un desarrollo mayor. Si vuelves a la primera, y por ahí hay un enlace, debajo de... Por ahí hay un enlace. No se puede. No se puede. Bueno, ese enlace llevaba al desarrollo ampliado de esa idea clave, que eran aproximadamente, pues, unos tres folios de argumentación sobre esa idea. Pasa. Bien. Lo que nos interesa. ¿Qué hacemos con esas ideas clave? Esas ideas clave nos proporcionan el asidero de un conocimiento riguroso. De un conocimiento riguroso. O tratan de asegurarnos a disponer de un conocimiento riguroso. Pero cada una de esas ideas clave, o todas ellas, forman o cumplen la función de ser el anclaje de las actividades. Cada idea clave me permite, me permite tener actividades. Me permite desarrollarla en actividades. ¿Pero esto, las ideas clave, los estudiantes llegan a ellas, o sea, la metodología es deductiva o deductiva? ¿Se la das tú o la elaboran ellos? No, no, no. Las ideas clave no están ahí para que los alumnos las aprendan. Las ideas clave están ahí para propiciar la reconstrucción del pensamiento del alumno. En la dirección que yo quiero, naturalmente. Que para eso soy el profesor. Pero la construyen ellos. Se trata de que la construyan ellos, claro. Claro, obviamente, sí. Entre todos. Entre todos. Entre todos. Para eso. Sí. Bien, pasa. Uy, ¿qué ha pasado? Espera, que se me ha ido. Ah, es que igual no había más. Vuelve al contexto de... A ver, es esta, ¿no? A ver. Sigue. Sigo para adelante. Sí. Ahí. Bien. Lo que va a mostraros luz, es este momento también, el momento de, si queréis, el momento de transposición didáctica. Es decir, el momento en que pasamos de la elaboración del tema a las actividades, a las actividades de clase. El establecimiento de estrategias y secuencias y el diseño de actividades. Esta es una labor eminentemente profesional. Esta es una labor, es una labor que debe hacer el profesor y en la que tiene que ser, y en la que tiene que ser competente. Y en la que tiene que saber muy bien por qué estas actividades y por qué no otras. Porque es él el que tiene que dar respuesta de... respuesta del contenido y de la naturaleza de los temas que trabaja. Y pasa. Y el contexto de reconstrucción, que sería el momento de desarrollo de las actividades y del conocimiento del alumno y del profesor. Os dije al principio que estos tres contextos, que estos tres momentos únicamente tienen sentido que yo los separe pues para explicarlos, pero que se producen juntos. ¿Qué significa que se producen juntos? Significa que yo puedo abandonar el trabajo en una unidad didáctica al tercer día o a los quince días. Y ha ocurrido. ¿Por qué? Porque no hay respuesta por parte de los alumnos. Porque no he sido capaz de hacer nada con ello. Porque no funcionan. Y uno ya va teniendo una experiencia profesional para saber cuándo las cosas funcionan y no funcionan. Lo dejamos. Lo dejamos. Lo dejamos. Punto. Y nos dedicamos a otra cosa. Yo puedo programar el trabajo en una unidad didáctica. Pero el alumno, el otro legítimo que tengo allí en el aula, tiene también poder para cambiar el curso de los acontecimientos. Y sus intervenciones, sus dudas, los problemas que plantea, hacen que yo tenga que alterar el curso que había previsto. ¿Por qué? Pues porque ha aparecido otra cosa más interesante. Y hemos cambiado el curso de los acontecimientos muchas veces. Hemos cambiado las unidades didácticas el sentido original que les habíamos dado. Porque el alumno es también protagonista. Porque el alumno sabe. El alumno, no solamente el de secundaria, el de infantil, sabe. Tiene conocimiento. Y tiene un conocimiento que es, como decía José Manuel, que es incompleto, que es tentativo, pero como el nuestro. Que tiende a naturalizar las cosas. pero yo creo que ese discurso de naturalización de la realidad social todos lo conocemos en adultos, ¿verdad? Las cosas son como son. Como decía mi abuela, siempre tiene que haber pobres y ricos. Venga, que llevamos mucho tiempo, ¿no? Tú no dices nada. Luz. Muchas gracias. Gracias. Gracias.